Hola amigos de Espacio Público, me presento, soy Lola de Miguel Campos, psicóloga especialista en técnicas regresivas y constelaciones familiares, autora de cuatro libros y también dos formaciones en diferentes técnicas. Hoy estoy aquí en Espacio Público para hablaros de un tema apasionante que es el tema del narcisismo, cómo reconocer si tienes una relación de pareja con un narcisista. Bueno, vamos a describir primero el patrón del narcisista. Normalmente, aunque existen mujeres que son narcisistas, el porcentaje de hombres es mucho más grande. ¿Por qué es debido a esto? Bueno, porque el hombre, y venimos de una cultura muy machista, y el hombre siempre ha tenido la necesidad de dominar. Entonces, se manifiesta mucho más en hombres que mujeres, pero esto no significa que no existan mujeres narcisistas, que sí lo hay. Normalmente, el narcisista tiene una visión sobredimensionada de sí misma, o de sí mismo. ¿Qué es lo que le pasa? Que cree que es perfecto, que está por encima del bien y del mal, y que todas sus decisiones son las correctas. Un narcisista jamás va a aceptar que sea equivocado, que ha cometido ningún error. Entonces, esto es un conflicto en la relación de pareja, porque cuando uno quiere dominar sobre el otro, tiene que utilizar una serie de estrategias. Las estrategias típicas del narcisista son la culpabilidad. Un narcisista siempre va a culpabilizar a la pareja absolutamente de todo. A veces es claro y directo, pero otras veces el narcisista es un agresivo pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a manifestar abiertamente, pero sutilmente va a soltar como bombitas que van a debilitar a la otra persona. En las relaciones de pareja siempre hay momentos de intimidad, donde uno se desnuda emocionalmente y le cuenta a la otra persona cómo han sido sus relaciones pasadas o sus traumas de la infancia. Ojo con esta información, porque el narcisista la va a utilizar siempre en tu contra. El narcisista conoce los puntos débiles de su víctima y los va a utilizar en su contra a través de la culpa. El narcisista nunca, nunca, nunca jamás se va a responsabilizar de nada. Nunca va a asumir la responsabilidad de sus acciones ni las consecuencias. La culpa siempre la va a tener la otra persona. ¿Por qué hace esto el narcisista? El narcisista en su infancia ha sido muy valorado por sus padres que lo han elogiado y le han hecho creer que es el centro del mundo, o en el fondo, los padres lo han criticado y desvalorizado, y detrás de esta aparente superioridad se encuentra un complejo muy profundo de inferioridad. Intentar cambiar a un narcisista es totalmente imposible. Y os lo digo porque muchos vienen a consulta, pero incluso esto lo van a utilizar después como un arma rojadita. Yo ya, incluso no queriendo, he ido a consulta para que veas que yo quiero salvar la relación. Y lo único que hacen es ir, venir, pasar el rato e incluso utilizar esa información para acribillar a sus víctimas. Si estás en una relación narcisista, te puedo decir que la única solución es el contacto cero. Aléjate de esa persona. Reconstruye tu autoestima. Vuelve a valorarte. No eres esa persona que el narcisista te ha hecho creer. Eres una persona mucho más válida, con virtudes y con defectos como todo el mundo. Deja atrás la culpa y vuelve a empoderarte. Bueno, me despido de vosotros. Hasta un nuevo encuentro. Soy Lola de Miguel Campos. Podéis consultar mi página web, lolademiguelcampos.com y si queréis solicitar sesiones individuales online, los podéis hacer a través de mi página web o a través del WhatsApp. Un muy fuerte abrazo para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!